Se reunió la comisión el día de ayer para analizar el primer paquete de cuentas públicas, que son alrededor de 10 municipios. Se nos entregó el material, entonces vamos a cada diputado integrante de la comisión va a revisar para llevar el planteamiento al seno de la comisión la semana entrante. Municipios como Badiraguato, como Mazatlán, como Cozalá, son los que vienen en este paquete. Y finalmente en el segundo paquete se vería el resto de municipios y el de gobierno del Estado. Creo que ahorita el trabajo es el trabajo técnico, revisar la información que se nos ha otorgado para hacer los planteamientos o cuestionamientos en su momento acerca de las cuentas de cada uno de los municipios en su momento. Diputado, hay dos vertientes, ¿verdad? Una de que hay el faltante, ¿verdad? Ese puede ser lo que iban diciendo ustedes, ¿verdad? Que se puede fiscalizar y penalizar, ¿verdad? Eso es la otra, es que ahí va a haber otra partida del gobierno del Estado para apoyar a los municipios que están en quiebra, ¿verdad? Bueno, eso ya se dio el semestre. El año pasado el gobierno del Estado junto con la Federación trataron de hacer un rescate a los municipios, ¿no? Para que saliera más o menos a buenos términos el año pasado. Yo creo que aquí lo que hay que observar es el destino de los recursos, la cuenta pública, y eso no quiere decir que todos estén incurriendo en errores, ¿no? No quisiera externar más allá porque no hemos concluido de revisarla. Una vez revisando toda la información, ya sabremos de qué estamos hablando. Información del Congreso del Estado de Puebla, Cáceres, Nola, Martín Pérez, el diputado. Te voy a ayudar.